¿Qué hay YouTube? Aquí estamos, estoy un poco tomado a la voz, así que voy a tratar de... Esfuércense ahí para que se mueven bien, porque es un poco de catarro y no se me va a entender bien, hasta yo me siento con voz de obrero portuario. Como es costumbre ya en nuestro canal de hacer, de subir videos de cualquier temática, los que nos venga en la inspiración, hoy vamos a hacer un video de cómo hacer mantequilla de maní casera, y a los cubanos, que no es muy diferente de la normal, pero bueno, para nosotros encontrar maní es algo raro, y bueno, como no se comercializa aquí la mantequilla de maní en la tienda, vamos a hacer una totalmente casera, una receta nutritiva, llena de proteínas, sobre todo para los que practican ejercicio, les viene muy bien, y para la merienda de los niños, y para que los disfruten todos, y cada uno de ustedes. Así que síguenos, se queda hasta el final, para que veáis, no te pierdas que no los detalles de esta receta increíble. Bueno familia, aquí tienen el maní, en esta receta se puede utilizar tanto maní crudo, como tostado, ya este nosotros lo tostamos previamente, y hay que quitarle la cáscara, un requisito dispensable prácticamente, los que no se van a quitar la cáscara, sencillamente lo que tienen que hacer es frotar el maní, de esta manera, puede ser con las dos manos también, lo que evidentemente no puedo hacerlo, y después sencillamente la hacen así, soplan en la cáscara, solita se va, sí, La mantequilla de maní tiene un gran efecto nutritivo para el cuerpo, con la gran cantidad de proteínas que quieres, de hecho, si al día, consumas dos cucharadas solamente de mantequilla de maní, estás ingresando a tu organismo, aproximadamente 7 gramos de proteína pura, debido a la gran carga que tiene maní como tal, de proteínas, para que es la redundancia, lo cual puede hacerte sentir, cuando los gasolinos se lo añades a otros alimentos, ya sea hasta un plátano, un sándwich, etc., galletas, sensación de estar satisfecho, puede ayudar a prevenir los ataques cardiovasculares, ya que las personas que normalmente o con frecuencia consumen mantequilla de maní, está demostrado que tienen menos probabilidades de sufrir enfermedades cardiovasculares, y esto es debido a la cantidad de minerales, nutrientes, que tiene el maní, que es el principal ingrediente de la mantequilla de maní. Bueno, aquí tenemos una lista de los principales ingredientes a utilizar, maní, sal, miel, vainilla, canela y aceite vegetal. Ahora, verán ahí que hay una serie de ingredientes que están encontrados unos con otros, que no son compatibles, y es que esta receta tiene dos maneras de hacerse, o te vas por la mantequilla de maní y por la parte dulce, y aquí es donde utilizamos entonces, si lo vas a hacer dulce, un poquito de miel, una cucharada de miel, un poquito de esencia de vainilla y un toquecito de canela. Pero, si prefieres los sabores salados, entonces lo que haces es echarle una pizca de sal, a gusto y una cucharadita de aceite vegetal, que también es opcional. Puedes ir probando poco a poco, porque el maní genera por sí solo grasa, cuando lo vayamos a batir. Ya ustedes verán cómo es el proceso. Y sin más, vamos a comenzar echando el maní en la baja licuadora. Vamos allá. Siqui, 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 siqui. Pegarlo, revolverlo bien. Para entonces, volver a la carga. Dame si así lo voy mejor. ¡Anda! Maravilla iluminada, cabrón. Seguimos. Bueno, aquí pueden ver cómo ya va quedando. Un grumo, como ya va poniéndose pegajoso. Y adquiriendo la consistencia, la palabra que estaba buscando. De la mantequilla de maní. Esta mantequilla de maní casera nunca va a quedar, como la de la tienda, por supuesto. Que no lo busquen, porque al ser natural, no tiene la misma textura de un producto que es industrial, pero al carcer de los químicos y agregados artificiales que se le añaden en la industria, es más natural. Así que se las recomiendo, particularmente, de parte de tips y tapas. Y bueno, familia, después de un buen rato de licuar, vamos viendo que ya va cogiendo la manera hay que darle licuadora a estos señores y señores. Esto no es cuestión de de un minuto. Viene como ya se va poniendo todo pegajoso. Lo que les dije de la cucharadita de aceite, olvidenlo. Es más de una cucharadita de aceite. No olvides de suscribirte, darle like a este video, que está bueno. Y bueno, viendo el tema, olvídense de lo de la cucharadita de aceite. Hay que echarle más aceite. Más de una cucharada para que quede, para que adquiera la consistencia, para que coja, como dicen los albañiles, para que coja correa. Y se pegue. Y bueno, yo llevo aquí más de 10 minutos dando la licuadora ya. Estoy pasando un poco de trabajo porque aquí en la batidora se asienta en el fondo por debajo de la cuchilla. Entonces hay que estarlo revolviendo mucho. Hay que parar cada cierto tiempo para que se refresque el equipo porque se calienta. Porque es un buen rato dándole esto aquí. Y aquí tenemos ya el producto terminado, nuestra mantequilla de maní. Quedó un poco oscura porque el maní mío quedó un poquito, un poquito, no quedó bastante tostado. Y yo se lo eché todo así. Si quieren que quede con otro color o sencillamente o no lo tuesten porque no es un requisito indispensable o tuesten solo un poco para que no quede tan oscuro aunque el sabor no es muy delicado. diferente. Ahora, lo que no pueden es tostarlo demasiado porque entonces los maníes que queden muy tostados le dan un sabor amargo a donde lo preparen. Así que no es el caso. Pero bueno, y vamos a ver si quedó buena de verdad. Vamos a hacer una prueba de fuego ahora. Machi, ven acá un momentito. Vamos a ver qué dicen los niños al respecto. Yo no quiero. ¿Cómo yo? Ajá. 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 ¿Bueno o mala? Ajá. Ya. ¿Tú también quieres probar? No, yo no. Ajá. Una vez que terminen ya de batir y preparar la mantequilla de maní lo que tienen que hacer es buscarse un pomo de vidrio preferiblemente herverlo para esterilizarlo de esta manera y ahí guarden la mantequilla de maní para que no se eche perder para prolongar su vida útil. Yo no, yo me brinqué la parte del pomo cristal porque aquí en esta casa no le damos más tiempo a que se echa perder eso. Está garantizado son menos de dos días posiblemente mañana aquí no quede mantequilla de maní sobre todo con los niños bueno ya verán la opinión de ellos o ya la vieron no sé realmente este pedazo dónde es que lo voy a poner pero bueno lo ponen en el frío y recuerden esto no es para consumir en un mes ni nada por el estilo úsenlo o preparan en pequeñas cantidades para que la consuman en dos o tres días a lo sumo. Y bueno familia eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así no duden en suscribirte en darle like y compartirlo para que cada día seamos más en este equipo de tips y taps nos vemos en el próximo